Resco, no juras de amén, ya de mi alma estará despedido. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia, no volveré. Un saludo llenar a toda mi familia, a mis hijos especialmente, mis hermanos, a todos los que me quieren, porque tengo mucha gente que me quiere.